Hola y muy buenas a todos. En esta ocasión les presentamos el episodio número 6 de esta nueva serie, en la que les mostraremos los rostros más bellos de la industria. Si quieres conocer la lista, ponte cómodo. Comenzamos. En este vídeo analizaremos cuáles son las actrices con el rostro más bello, casi perfecto, ojos, nariz, labios, piel, etc. Número 5. La preciosa Lainey Gray. Esta linda chica es una actriz y modelo estadounidense, rubia, con una cara bonita y un cuerpo que no pasa desapercibido para nadie. Esta mujer hermosa nació en California el 29 de octubre de 1998. Su cabello color marrón y sus ojos color verde complementan su hermoso rostro. Comenzó su carrera en el verano de 2019, a los 21 años de edad. Número 4. La linda Scarlett Sage. Esta chica es una actriz y modelo norteamericana, la típica modelo con apariencia de universitaria, que tanto le encanta a los caballeros. Nació un 10 de junio de 1997, en Virginia, Estados Unidos. Tiene la apariencia de una princesa súper fina y delicada, sus rasgos súper cuidados de rostro la hacen una de las actrices más bellas de la industria. El debut de esta chica se dio en el año 2016. Número 3. Marie McCray. Marie es una actriz y modelo, nacida en Indiana, Estados Unidos, un 21 de mayo de 1985. Físicamente, tenemos a una chica blanca, de cabello rojo hermoso, y ojos azules, que fácilmente pueden cautivar a cualquier hombre. Algo sumamente lindo de esta actriz es su sonrisa. Debutó en la industria en el año 2007 con tan solo 22 años. A la fecha, ha grabado 598 escenas. Número 2. Nikki Rhodes. Nikki es una actriz y modelo de nacionalidad estadounidense, nacida un 20 de enero de 1982. Es una actriz de piel muy blanca, demasiado blanca podríamos decir, con un cabello rojo intenso. Era una actriz que destacaba por un rostro hermoso, con unas facciones muy finas. Una chica elegante y sofisticada era lo que podíamos ver en sus actuaciones. De 2006 a 2015, realizó 236 escenas. Número 1. Eva Elfi. Julia Sergeyevna Romanova, mejor conocida como Eva Elfi, es una actriz y modelo rusa. Ella nació un 27 de julio de 1997. A día de hoy cuenta con solo 25 años de edad. Físicamente, es una mujer que llama la atención a donde vaya, sus ojos son una locura, color gris claro, y su cabello es rubio natural. De 2019 a la fecha, ha grabado 93 escenas, te las recomendamos mucho. Recuerda que ya agregamos 5 capítulos anteriormente, puedes pasar al canal y checarlos. Nos gustaría saber cuál de estas actrices es tu favorita, o en qué orden las colocarías, en los comentarios puedes dejar tu opinión. Más adelante, agregaremos más tops de actrices con los rostros más bellos de la industria, en donde quizás se encuentre una de tus favoritas. Si eres un verdadero fan de estas preciosas mujeres y quieres conocer más sobre ellas, te invito a mirar todo nuestro contenido. Pasarás un buen rato y quizás conozcas a tu nueva actriz favorita. Sin más por el momento, te mando un saludo. Nos vemos.